25 años de cárcel por rebelión y balversación para el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, 17 años de cárcel por rebelión para el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez, el exlíder de Omnio Cultural Jordi Cuixar y la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carmen Forcadell y 16 años de cárcel para los exconsejeros de la Generalitat Jordi Turul, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Josep Ruhl y Dolors Bassa también por rebelión Estas son las peticiones de la Fiscalía tras 10 meses de instrucción del juicio contra los líderes del procés en el que será sin duda uno de los eventos judiciales más importantes de la historia de la democracia española El proceso contra los líderes independentistas que llevan un año encarcelados podría comenzar a finales de diciembre o a principios del año que viene La abogacía del Estado por su parte considera que solo hubo sedición y malversación cuya condena máxima es de 15 años de prisión Esta decisión se interpreta como un gesto del Ejecutivo Socialista a los independentistas de cara a la aprobación de los presupuestos Y también... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!